Gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, finalmente, así como lo ha planteado el diputado Ubaldai, fue una solicitud que se hizo desde el pasado diciembre del año pasado, en donde se planteó esta posibilidad de generar esta comisión. Se le da que, pues bueno, finalmente hasta el día de hoy ya se esté dando cumplimiento a la integración de ella. Sin embargo, ante la necesidad de dar un seguimiento formal y dirigido al asunto planteado, mediante integrantes que realmente representen a los ciudadanos del lugar, que conozcan la problemática, que sean perfiles que realmente se van afectados e identificados con la problemática. Y lo digo así porque finalmente también soy impulsora de esta integración de esta comisión. Sin embargo, en un ánimo de solidaridad y que de los trabajos se lleven de una manera más complementaria, es decir, que sí se lleven por personas que puedan generar los acuerdos necesarios para poder dar seguimiento a esta concesión de Aguacán que tantos, ahora sí que males ha provocado a la ciudadanía y que esta es una demanda que tenemos la obligación de atender. Si bien, como se ha mencionado, no es una competencia propia de esta legislatura, sí es nuestra obligación dar seguimiento a todo aquello que no se esté dando cumplimiento sobre mandatos o concesiones específicas que se han dado a autoridades municipales. En este sentido es que no comparto la visión en cuanto a la integración y lo quiero aclarar, no se trata de un tema personal, no es una cuestión referida a quienes se han propuesto el día de hoy como integrantes de esta comisión. Mis respetos a todos ellos, todos se merecen mi respeto y sobre todo los considero personas muy capaces. Sin embargo, considero también que las propuestas debieron ser consideradas en la Junta de tal manera que sí representaran esos intereses de los ciudadanos que se ven afectados de manera directa con esta concesión. Sin embargo, considerando que este es un tema de interés general para todos y que lo importante es poder ya dar seguimiento a estas acciones, es que también me sumo a la votación a favor de la integración de la comisión, no estando de acuerdo en cuanto a los perfiles que se plantearon en algún momento. Sería cuanto, Presidenta.